Aquí el señor Raúl Cuevas va a realizar desige y los deshojes de los tallos que tienen problemas también con la cigatoca y acumulación de agua en las hojas secas y el follaje del tallo para hacer una limpieza sanitaria Esta es una de las labores que todo productor debe hacer en su plantación de plátano para poder que el fruto de lo mejor decir, de lo contrario vamos a tener frutos pobres, delgados y no reúnen las condiciones comerciales Ahí está bien, perfecto El desige de este de aquí, corte meses Siempre dejamos, este después que termina queda este Nunca se saca a los hijos con covas si no se corta solamente se hace un corte y listo para evitar derrumbe Ajá Esto que usted hizo hoy coja su tiempo y con calma va agarrando a las demás plantas Así está bien Para que usted vea la diferencia que hay Viene un técnico, un ingeniero y viene a manejar la parcela Enseñame la hoja esa que cortó Bueno, esa hoja que tiene se ya toca Esto es lo que hay que evitar Hacer el corte y no dejarle por lo menos este de la punta, cortar por lo menos la mitad Sí, para que no se pierda toda la parte Eso Listo, dejemos esta así como esta ya Ya sigue acá con la otra Ahí viene la porca Va a realizar la porca La porca es necesario para que no se derrumbe Ella tiene huecos de la madre anterior Entonces ella queda ese orificio ahí Hay hongo y eso Y ahí va así Entonces haciendo los canellones Y se derrumba entonces la planta O sea ahí tratar de rellenar los huecos Más que todo eso de abajo No se da aún